Y cómo estará una ciudad emblemática de la Patagonia Argentina, Bariloche, que hace poco tiempo realmente nevó y mucho, y además estará trabajando ya, calentando motores para lo que se conoce como vacaciones de invierno. Ahí está Fernando Dalvit, nuestro querido colega corresponsal desde esta bella ciudad de la Patagonia Argentina. ¿Cómo te envidio? Estás en la calle, Fernando. ¿Cómo te envidio? ¿Cómo estás? Horacio, muy buenos días. Un saludo. Horacio, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, te cuento, no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Por aquí hace bastante frío. Bien hacías mención que ha nevado en la alta montaña. Esto significa que abajo en la ciudad hace frío. Pero cuando digo que hace frío, es realmente frío. Hay mucho viento, así que la sensación térmica se hace sentir. ¿Cuántos grados en Bariloche hoy? En este momento, solo 2 grados, pero el viento hace que la sensación térmica esté por debajo. Así que estamos complicados porque veníamos con un otoño más que benévolo en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y eso ha repercutido en que empezamos a sacar los buzos, las camperas. Por qué no los térmicos, me refiero a los largos, los que van abajo del pantalón. Claro, claro que sí. Bueno, mucho contraste entonces con el litoral argentino, que te digo, es un día pesado, húmedo y parece de verano. Así que, bueno, ya se pronostican lluvias para esta región muy pronto. ¿Cómo está Bariloche con las nevadas? ¿Cómo está con el tema del COVID? ¿Han pasado de fase? ¿Ustedes también, como algunos casos que se han mantenido en la Patagonia, están en una fase intermedia? Bueno, ahora se te cuento. Después de los anuncios del presidente Alberto Fernández, en la provincia se ampliaron las posibilidades de ir saliendo de las restricciones en 11 departamentos. Cosa que no ha ocurrido en Bariloche y en Roca, dos ciudades de la cordillera y del valle, que por la cantidad de contagios y la circulación de virus, no se produce aún la apertura casi total de las actividades. Pero sí se han ampliado los horarios de los comercios. Los comercios no esenciales, que están abiertos, están habilitados de 10 a 18 horas, y los que venden alimentos están habilitados, algunos hasta las 19 y otros hasta las 21 horas. Esto hace que la vida vaya recogrando algo de normalidad y que a la hora de prever salir a hacer algunas compras, uno tenga mayores posibilidades. ¿Qué funcione que no en Bariloche hoy? Bueno, mirá, te decía, los comercios van retomando su actividad normal. Por supuesto, sí, todos respetan las restricciones horarias y según los rubros. Ahora, la vida en la calle nos dice que se ha retomado casi la total normalidad, porque la circulación de vehículos y de transeúntes es la misma que habitualmente hay en otras épocas del año o bajo otras circunstancias. ¿Y esto por qué considerás? Porque la gente se reveló, se cansó de estar encerrada y dijo, bueno, hasta acá llegó mi amor, por necesidad. ¿Qué factores influyeron como para que la gente haga vida normal, a pesar de que todavía no están habilitados para tal fin? Te diría que es un poco de cada uno de los factores que fuiste enumerando, Horacio. Hay cierto hartazgo, cierto cansancio, pero además hay una gran necesidad de aquellos, sobre todo, que son atributistas o que tienen que salir día a día a ganarse el sustento. Bueno, ya no podían soportar el régimen impuesto por las autoridades y por el Congreso Nacional. A ver, con ciertos recaudos, por supuesto, la gente circula todo el mundo con barbijos, circula todo el mundo con esa restricción, quizás se nos ha hecho normal. Los comercios hacen esperar afuera a la gente y no entran más de las personas habilitadas por metros cuadrados. Entonces, una persona por cada 10 metros cuadrados que tenga el local. Esto se complica porque, te decía, las condiciones climáticas no son las mejores, agua, nieve, mucho frío y viento para esperar a la industria. Pero bueno, la vida es así, la vida continúa. Y te decía, la cosa va retomando su normalidad, entre comillas. Sí, la gente tiene los recaudos de andar con su alcohol en gel, los comercios cuando entras rocían con alcohol al 70% de las manos y todo el mundo anda con sus barbijos. Te voy a invitar... Si querés, Horacio, te cuento... Sí, mientras me vas contando, te voy a invitar a hacer todo lo contrario. O sea, que sos nuestro anfitrión de Bariloche. Anda caminando directamente por la calle, cambiarnos de cámara, mostrarnos la cámara front del celular, a ver cómo está la vida en este momento. Contanos en qué avenida estás o en qué calle de Bariloche estás. Narrame mostrando un poquito esta tan bella ciudad que tenés. Y después contame lo que vos quieras. ¿Qué más querías aportar? Bueno, no, te decía que mientras hacemos malabares... Ahí está, ahí está, perfecto. Ahí va. Una de las calles que no son del centro de la ciudad es una de las calles más transitadas habitualmente. Ahí de fondo ven las montañas las más bajitas de la ciudad. Y así están las cosas en este Bariloche. Te decía, hay otras novedades que tienen que ver con las cuestiones políticas y las cuestiones de gobierno. Este próximo jueves la gobernadora, Arabella Carreras, va a viajar a Buenos Aires y va a tener un encuentro en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández. Entre los temas que van a tocar, por supuesto se van a referir al turismo estudiantil que recordamos que la provincia de Río Negro su gran masa laboral se genera a través de la industria del turismo, la industria sin chimeneas. Y esto hace que estemos complicados. Así que entre los temas que se van a tratar son el turismo estudiantil, los recursos energéticos, cómo continuar con los trabajos en lo que incipientemente se mostraba como un paca muerta que iba a ser entre Neuquén y Río Negro la manasea y que hoy está absolutamente parado por la pandemia y por el cambio de las condiciones macroeconómicas a nivel mundial. También otro tema que se va a tratar es la emergencia frutivordícula porque toda la gente en el valle está sumamente preocupada por la cancelación de las exportaciones de la fruta a destinos que habitualmente reciben nuestra producción y que en este momento está todo parado. Bien, vos sabés que se ve perfecto, realmente vida normal absoluta. Ya que tocaste el tema de turismo estudiantil y sabés que soy parte interesada como padre, te pregunto con qué paquete de protocolos de higiene va a ir la gobernadora si por ejemplo pensamos no solamente en los turismos o el turismo cuando vaya al tema de montaña al cerro catedral o todas las variantes que tienen en Bariloche sino por ejemplo los empresarios de los boliches bailables. ¿Cómo piensan ellos que puede haber un protocolo sanitario para que el presidente a través de la gobernadora tenga la posibilidad de rever esta situación? Mirá Horacio, si bien está previsto que algunos vuelos podrían empezar a operar vuelos de cabotaje a partir de julio no está totalmente definido cuáles son esos protocolos referentes no solamente al traslado de pasajeros y en particular a los chicos del turismo estudiantil que la gran mayoría si bien algunos vienen en avión la gran mayoría llega en micro. Todavía no están definidos esos protocolos que permitan ampliar un poco más el panorama respecto de cómo se van a efectuar los viajes si van a viajar menos personas por micro si van a tener mamparas que aíslen aparte digo por más que sea mamparas vos sabés los chicos suelen ser algo revoltosos y quizá sea difícil hacer que respeten el distanciamiento van para eso entonces todavía te decía no están definidos esos protocolos pero se trabaja contra reloj para que los viajes estudiantiles puedan retomar dicen a partir de septiembre que es cuando el clima afloja un poquito el frío y también ya tengamos más claros cuáles podrían ser las medidas a utilizar por las empresas para no complicar el contagio y el traslado del virus sobre todo en grupos nutridos Fernando querido ha sido muy completo tu informe la verdad se ve impecable Bariloche muy transitada gente que está en la calle automovilistas que pasan volvete a la camarita así te despedimos así te saludamos y quería decirte además que lo que hemos averiguado también es que el primero de septiembre es la fecha con lo que están trabajando las operadoras de vuelos internacionales aerolíneas internacionales entendiendo desde Argentina hacia afuera o sea que entiendo que el primero de septiembre va a ser una fecha clave para la apertura de fronteras en términos generales Fernando estaremos para llevar tranquilidad y llevar también las novedades respecto al reingreso de todas las actividades a la vida común de todo lo que queremos que se vuelva a reactivar todo no va a ser sencillo pero en cada sector se está trabajando con un reloj para poder llevar la solución sobre todo para poder llevar la solución al fin de mes de la gente que tanto complica por estos días y cuando tengamos novedades de este tema en particular por supuesto lo vamos a sacar en primicia exclusiva un abrazo grande Fernando gracias por este contacto como siempre guardame chocolates chau amigo chau chau Fernando Dalvit claro Fernando Dalvit nuestro corresponsal desde Bariloche una ciudad emblemática turística para todos los argentinos y no solamente la escala nacional sino a nivel internacional por las montañas que tienen por los cerros nevados y por todas las actividades una de las bueno de las escenas de los escenarios más importantes de esquí a nivel internacional justamente está ahí en el cerro catedral hay más en la edición latina del explorador 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 del explorador